Estimados alumnos, me da mucho gusto estar en contacto con ustedes por este medio. Como ustedes saben, enfrentamos situaciones insospechadas en nuestra historia, pero la vida, en la medida de lo posible, debe continuar y la universidad es parte de nuestra vida, de la suya y de la mía, y una parte muy importante. Soy el profesor Francisco Ramírez Treviño, pertenezco a la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad de Azcapotzalco, al Departamento de Humanidades y al Postgrado en Historiografía, y en la licenciatura imparto el Eje Curricular México Economía, Política y Sociedad, que ustedes habrán visto seguramente, se compone de tres materias. Tres materias que abarcan una buena parte de nuestra historia, que abarcan buena parte del siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, nuestro momento actual. Es importante que ustedes se planteen o se replanteen su acercamiento a la historia. Muchos de ustedes habrán tenido experiencias, quizá no muy positivas, en torno a la impartición de la materia. El reto que tenemos como profesores y como estudiantes es resignificar y replantear lo que nos han enseñado de historia en los niveles previos, y sobre todo que hagamos el esfuerzo por entender la historia como parte de nuestro presente. Se compone el eje, como les decía, de tres materias. La primera abarca de la Constitución Liberal de 1857 a la Constitución de 1917, que se considera el punto de inflexión simbólico de la lucha armada revolucionaria. La segunda materia abarcaría de 1917 a 1968 aproximadamente, que constituye el acercamiento a la comprensión de la formación, la consolidación y el paulatino declive del Estado postrevolucionario. Y finalmente llegaríamos a la tercera materia, México, Economía, Política y Sociedad III, en la que estudiaríamos nuestro presente. Es decir, a partir de 1968, que se considera el parto trágico, simbólico de nuestra historia reciente, hasta nuestra actualidad, con todas las implicaciones tan complicadas que puede tener, pero que es necesario que conozcamos y que enfrentamos como universitarios. ¿Qué les puedo recomendar? Que se entusiasmen con su carrera, con su universidad. Sé perfectamente que no son las condiciones ideales, pero créanme que la universidad se está esforzando por acogerlos y por brindarles la mejor experiencia posible. Estén en contacto con sus profesores, estén en contacto entre ustedes como alumnos, como pares. Y reitero esto, que ustedes paulatinamente se vayan involucrando y se vayan entusiasmando con su carrera, sus materias, con su universidad. No me queda mucho más que decirles en este momento. Estaré en contacto con algunos de ustedes en los grupos que me han asignado. Les deseo el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de sus vidas. La universidad, créanme, piensa en ustedes y se compromete con ustedes. Y yo espero que todo salga de la mejor manera posible para todos nosotros en estas circunstancias que pronto seguramente podremos recordar de la mejor manera posible. Muchas gracias y mucha suerte a todos.